y yo sí sí vale el día de hoy en gran hermano super le da un aviso a los habitantes y es que él menciona que tienen que estar muy conscientes de esta primera semana sobre todo en el proceso de nominación ya que es bastante importante lo que va a suceder la siguiente semana donde habrá pruebas el proceso de nominación y que realmente ellos tienen que conectar con el público ya que si no lo hacen no van a sentir bastante empatía la audiencia y en fue van a querer sacar a ciertas personas si te das cuenta de las personas que protagonizan bastante en la casa de momento es albert marta susana michael y zeus ellos han estado pues ahí indagando de igual forma lo que es álex pero mientras los de la cueva solamente tienen comidas un tanto miserables pues se adaptan y mencionan que lo único que no soportan es el olor el mal olor de todos el olor del baño y sobre todo la falta de higiene pero aún así intentan persistir a zeus lo consideran un buen chico mientras tanto luitingo lo ven ya como una estratega una persona que quiere estar con los fuertes pretender ser eso y seguir avanzando mientras tanto los demás pues están cómodamente relajándose y las chicas como lo es marta susana y demás simplemente intentan conectar con algunos de la casa pero como menciona le tengo no todos realmente empatiza así que recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo vídeo